San Juan Shopping Center, donde tú encuentras de todo para todos. Presenta Los conceptos emitidos en el programa que viene a continuación son de la exclusiva responsabilidad de su productor o conductor. Aquí te ve, no se hace responsable de dicho contenido. San Juan Shopping Center San Juan Shopping Center Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí somos Noticias, un resumen de las informaciones más importantes ocurridas este fin de semana y hoy primero de febrero del año 2016, inicio de mes y inicio de semana. Tenemos muchas informaciones para compartir con todos ustedes. Presidenta del Senado Cristina Lizardo dice que el presidente Danilo Medina nunca respaldará los actos de corrupción. Tenemos parte de lo que fue el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer tras su proclamación como candidato oficial del partido de la liberación dominicana PLD en el Palacio de los Deportes. Centenares de personas, cientos de personas asistieron a dicho acto, incluyendo al aspirante síndico Ramón Antonio Ramírez Manonito, quien estuvo allá dando presencia y su apoyo al candidato Danilo Medina. También en el ámbito internacional, China ofrece ayuda a los países latinoamericanos que están padeciendo, están afectando más bien por el virus del Zika. Cinco personas murieron en distintos hechos este fin de semana. Según la Policía Nacional, la Armada frustra dos viajes clandestinos en el este del país y detiene a 27 personas. Siguen ocurriendo estos viajes ilegales. La semana pasada también, en cabeza de toro, la Armada de República Dominicana apresó a dos capitanes de dos viajes que se pretendían ir fuera del país. También el gobierno de Danilo ha invertido 1.097 millones en renovación de cafetales en todo el país en lo que lleva de su gestión. También se conoce a puertas cerradas en la revisión de medidas de coerción de la jueza Huilda Reyes Beltré, que en el día de hoy el juez le ordenó a todos los periodistas salir de la sala para conocer el caso. También apresa un supuesto atracador en la Romana. Joven se queja de la patrulla de la policía en la Romana. También juez, también tenemos una triste información, fue que una mujer fue encontrada muerta en el Hotel Luna. Esto fue en la Romana. Tenemos, aparte de esta información, que se armaron varias trifurcas a las afueras del Hotel Luna, cuando fue encontrada esta mujer, que más adelante les daremos los detalles. También tenemos un resumen de las informaciones más importantes ocurridas en el municipio de Higüey. Vamos a iniciar de inmediato y nos vamos al municipio donde nuestros compañeros Michael López y Adonis Arache estuvieron conversando con Beatriz Corporán, quien ella alega que fue víctima de atraco. Vamos a ver estas imágenes. A las 2 de la mañana, me robaron dos muchachos, un blanco y un moronito, en un ceje blanco. Entonces me dijeron, dame esto lo que tienen arriba. Yo lo primero que hice que le entregué mi teléfono y 200 porque tienen los bolsillos. Pero cuando yo iba en la calle Duarte, en el sector Camberlín, hay cámaras. Entonces el señor de la compra me dijo que viniera a poner la querella para darme una grabación. ¿Para chequear la cámara? Sí, porque la cámara o la carta de una bella. ¿Qué tipo de teléfono de atraco? No era un Hawái de esos, de los 8, y una carta al chiquito. ¿A las 3 de la mañana? A las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? El sábado. ¿Qué hacía usted esa hora? No, que salía de mi trabajo. Ah, estaba trabajando. Ahí en Comercial Noem. Ok. Porque me iba en una esquina. Andaba caminando a las 2 de la mañana sola en la calle. Sí, yo venía, pues yo iba en una esquina ahí. Ok. Parece que la estaban ubicando, ¿verdad? Sí, lo primero me dijo, dame esto lo que tiene arriba. ¿Ves tú prendas sola por ahí? No, a esa hora pues yo salí. Venía saliendo de mi trabajo. Aparte de usted, ¿le han robado a otra persona por ahí? Bueno, la vecina me dijo, una que se llama Yaque, que la hija de ella la iban a atracar. Me preguntó que si eran ellos mismos, yo dije que sí. Estaban, seguro que estaban acechándola también. Pero no pudieron. ¿Qué dice usted del patrullaje de la policía en la zona? Bueno, que tenía que hacer un patrullaje por esos lados. ¿Un ceje blanco? ¿Cómo eran ellos? Había un morenito y un blanquito. ¿Tú lo reconoabas vestido? Claro, sí, porque en la cámara local está ellos. ¿Cómo andaban vestido? Tenía un pantalón corto y una blusa y como un coloche negro. ¿Usted dice que tenían armas? Sí, tenía un machete. ¿Un machete? Sí, como un cuchillo en forma de machete. ¿En ese momento cómo usted ve a esos tigres encima de usted con machete? No, cuando yo sentí que hemos venido de pandemia, yo me paré en seco para no entrar para mi casa, que no me entra junto conmigo. ¿Ya que usted se despechaba? Claro, yo me paré en seco y se tiró para arriba de mí. Yo primero que fue que le entregue el teléfono. Ok. Y tenía un cacaroncito. Y dije, pues, déjame que se déjame el cacaroncito. Me dijo, no, 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 claro. Me dijo, no, no, dámelo a los dos, que les quiero a los dos y dame el dinero que tenía arriba. Tiene doscientos pesos y se me entregué. ¿Usted tuvo tiempo de hablar con ellos? Claro, impresionante. ¿De negociar su atracto? Sí. ¿El nombre suyo completo? Beatriz Corporal. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de la señora Beatriz. Sigue los robos en el municipio de Higüey. Ahí estamos viendo a la señora Beatriz, quien alega fue víctima de robo. Vamos a ver qué dicen las autoridades con relación a esto. Sigue en aumento cada día los robos en el municipio de Higüey. Ahora vamos a pasar en el mismo tenor de los robos a las romanas, donde un joven denuncia fue atracado. Esto se lo agradecemos a Circo 26. La señora Beatriz, del kilómetro 10, Club Gallítico, Papi Flow. Salí esta tarde perdido de dos gallos caché y perdieron los dos. Vengo con el hijo mío de camino hacia mi casa. Ando legal con mi documento de mi vehículo. Mi cédula, trabajo en el doctor El Molino. Hombre de trabajo por más de 20 años que tengo de lo que trabajo. Todos mis documentos, miren mi documento de mi motor, legal. Déjame buscar el documento porque a mí me gusta hablar con base y con prueba. Mi documento de mi motor, legal. Salgo de la gallera. Detrás del kilómetro 10, de la carretera vieja, al lado de la escuela, por donde está el puente. Hay unos patrulleros parados haciendo peaje. Me paran. Lo primero que hago es que le muestro mi cédula de identidad. ¿Qué es tu cédula? Mi cédula de identidad, Miguel González. Le muestro mi documento de mi motor. Lo primero que me dicen, tú estás preso. Le digo, ¿por qué estoy preso? No, la placa del motor. Le digo, la placa yo la pagué y me sale en 45 días. Mi motor lo que tiene son tres meses de comprado. Pago mi placa, me sale en 45 días, reglamentario, por la ley. Me dicen que para yo dejar, para dejarme ir, tengo que darle 200 pesos. Le digo, ¿por qué tengo que darle lo mío? A donde vengo incómodo, porque vengo perdido de dos años que cheque, pierdo más de 10 mil pesos. 200 pesos no importa ayudárselo, pero hay que pedirme por la buena, no con sujeción. De remontarme de mi vehículo, donde mi vehículo es mío que me costó mi dinero. Cuando llego al cuartel del kilómetro 10, hay un cabo, un cabo, sentado en un asilo. Cuando yo llego, le explico mi situación, dice, para tú llevarte el motor, tienes que darme 500 pesos. Es lo primero que él me dice. Le digo, ¿por qué si aquí no doy 200, antes te tengo cada 500? André, yo ando con la regla con todos mis documentos. ¿Me entiendes? Ando con el hijo mío que está para el colmado ahora mismo, que es testigo de todo lo que se vivió. Y yo, tengo testigos, amigos míos, que le dijeron a la policía, por si él viene su galleria y anda legal, ¿por qué tú lo retienes? Mira lo de Dios mío, ve acá. ¿Qué fue lo que me pidieron? Primero pidiendo 100, y después otro le pidió 500. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que me pidieron? Primero le pidiendo 100. ¿Y cuando le dijeron cuánto me pidieron? 500. Entonces, ¿por qué razón tengo yo que dar lo mío, antes yo ando legal con mi documento? Yo no ando atrascando, no ando robando, soy un hombre trago, y lo mío de jugo a mi gallo, y entretenerme. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero hacer una queda formal ante el general, que está aquí de puerto en La Romana, que tienen que acabarse los abusos a la ciudadanía y al hombre de trabajo. Porque ya no tienen demasiado sofocado con los abusos que está cometiendo la Policía Nacional, aquí en La Romana. ¿Dónde te sucedió eso? En el kilómetro 10 de Comayaza, saliendo del club allíptico Papi Flow. Es un llamado general, mi motor está retenido allá, ¿por qué? Porque ellos le dieron la voluntad de retenerme mi motor porque no le di mi dinero. Porque mi dinero no se lo di. Muchas gracias. Este joven estaba denunciando que se queja de la policía, de lo que está haciendo la policía de las diferentes patrullas que andan en La Romana. Este joven dice, estaba diciendo como que fue víctima de una patrulla de la policía. También en el mismo tenor de los robos y atracos, en La Romana, apresaron un supuesto atracador. Vamos a ver estas imágenes y le agradecemos al Circo 26. Y yo no sé, ellos llegaron ahí, los revisaron a ellos y yo me despegué de ahí. José Milo Muñoz Conceceo, yo trabajo en esta iglesia. Un slash andalma como Wester. Un slash andalma como Wester. Un slash andalma como Wester. ¿Quién? No sé. Yo no sé. ¿Quién lo acusas? ¿Quién lo acusas? ¿Están altos de agua? Hermano, ¿es verdad que te ocuparon las chilenas? Yo soy un motoconcho que lo llevaba. ¿Le acusas de atrás o qué? A mí no. Él es el atacador. ¿Qué? El motor es mío. El motor es mío. Él porque le agarró a las chilenas. Yo no tengo que esconderme. Yo te robo. Yo trabajo en FIG. Yo andaba solo y ellos me agarraron. Me atracaron a mí. Me quitaron 500 pesos. ¿Quiénes te atacaron? Por el liceo. Entonces yo fui y dije a uno de ellos que me atracaron y ellos llegaron ahí mismo y me agarraron. ¿Quién andaba con las chilenas? Me quitaron 500 pesos. No bulto. Yo lo que soy de motoconcho y lo llevaba ellos dos para ganarme mi pan de cada día, para no hacer lo malo. Y la policía aquí lo apresan a ellos y a él le agarraron a la chilena. Yo le estoy diciendo que yo lo que soy un simple motoconcho. ¿Cuál es el nombre tú, yo le digo completo? Yo no sabía que era una chilena, manito. Yo no sabía lo que estoy diciendo ahí. Las personas a veces no queremos justificar. Vamos a agradecerle otra vez al Circo 26 por estas imágenes. Recuerden visitar nuestra página aquítvdominicana.com para que usted se mantenga informado de todas las noticias ocurridas en el día de hoy. Uno, primero de febrero del año 2016. Ahí puede enterarse todo lo que ocurre tanto en el mundo noticioso, pero además, si quieres saber algo de farándula, entretenimiento, deportes, arte culinario, es la página más actualizada para que usted se mantenga bien y mejor informado, la 24 Hora. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, afirmó hoy que el presidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, nunca respaldará actos de corrupción al tiempo de advertir que se mantendrán vigilantes de las ejecuciones presupuestarias a fin de contrarrestar el flagelo que existe actualmente con el tema de la corrupción. La senadora de Santo Domingo dijo que Medina ha fortalecido los mecanismos que permiten la ejecución que controla, supervisora, pero sobre todo de manera transparente del presupuesto general del Estado. El presidente de la República, Danilo Medina, ni nosotros vamos nunca a respaldar ningún acto de corrupción que se pueda realizar en algunas instituciones del gobierno, afirmó la senadora de Santo Domingo y también presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí Somos Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Nuestro compromiso es llevar objetivos claros que vayan en pro de la mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Cien casas remodeladas significa cien familias que cambian de vida. Plan Social Manolito Síndico 2016. El cambio ya comienza. Para disfrutar de un delicioso manjar, en Verón está la combinación perfecta del sabor de nuestra tierra. 8 Restaurant. El mejor ambiente acompañado de un excelente servicio al cliente, en el cual deleitará su paladar con buena comida. 8 Restaurant. Almuerzo, desayunos, cenas, servicio de camareros, catering y eventos, alquiler de sillas y mesas, alquiler de cubertería y manteles, buffet para toda ocasión, entre otros. 8 Restaurant. Con servicio a domicilios para empresa. 8 Restaurant. Carretera Verón, Punta Cana, Plaza Coral, primer local. Frente al Play. Teléfono 849-266-0494. 8 Restaurant. Un mundo gastronómico a tu servicio. Honor a los trabajadores. Dignidad y respeto. Porque los derechos no se mendigan. Los derechos se exigen. Vea. Prata TV. La voz del trabajador. Es tu voz. Es tu espacio. Prata TV. La voz del trabajador. Como tú y como yo. El Centro de Formación Polifuncional de la provincia de la Altagracia Cefopa, de la Federación Cas y Güey, anuncia a la población altagraciana que ya están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos totalmente gratis y avalados por el Infotep. Camarero bartender bilingüe, electricista instalador residencial, plomero, reparador de computadoras, vendedor externo y auxiliar, instalador de redes de computadoras, instalación de sistemas operativos y aplicaciones, manejador de presentaciones PowerPoint, digitación computarizada y gestión administrativa. Aprovecha esta magnífica oportunidad que te ofrece el Centro de Formación Polifuncional de la provincia de Altagracia Cefopa y la Federación Cas y Güey de realizar uno de estos cursos técnicos completamente gratis. Requisitos, tener el octavo curso aprobado y copia de la cédula de identidad. Para más información, llamar al teléfono 809-554-8575 o dirigirte a nuestras instalaciones en la carretera Higüey-La Otra Banda, Residencial Don José, al lado de la iglesia La Carpa. Prepárate, supérate y conseguirás un empleo seguro con la ayuda de Cefopa, la Federación Cas y Güey y el Infotep. Combatir el dengue es responsabilidad de todos. Defiende tu familia y únete a la Jornada Nacional contra el Dengue. Colabora, elimina envases vacíos, gomas o cualquier lugar donde se pueda reproducir el mosquito. Protege a tu familia. Si un familiar tuyo presenta algunos de los siguientes síntomas, fiebre alta repentina, dolores intensos de cabeza, detrás de los ojos, músculos y articulaciones, dolor abdominal o de barriga intenso, vómitos persistentes, sangrado en vómitos y heces, muévete que puede ser dengue. Busca ayuda médica de forma inmediata. Únete a esta jornada. Sin larvas, no hay mosquitos. Sin mosquitos, no hay dengue. Manolito, comprometido con la salud de nuestra gente. Estamos de vuelta. Aquí somos Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a seguir informándole de todas las informaciones ocurridas en el día de hoy y nos vamos al ámbito internacional, específicamente en Pekín, donde el gobierno chino ofreció hoy asistencia a países latinoamericanos que están sufriendo el Zika para contener expansión del virus, al tiempo que instó a sus ciudadanos que viajen a esos países a tomar precauciones. China apoyará los esfuerzos de prevención de la epidemia de América Latina y estará en la lista para cooperar y proporcionando asistencia. Si así es solicitada, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, en una rueda de prensa en Pekín. Ya en el día de hoy se confirmó el primer caso del virus del Zika. Un niño que tiene aproximadamente cuatro años, tiene el virus del Zika, pero ya se está contrarrestando y fue a Jamaica. Ya Jamaica se suma a los países caribeños que presentan esta epidemia que viene del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue y la chikungunya. Aquí en el país, las autoridades de salud pública, el sábado y el viernes, estuvieron haciendo una jornada nacional de fumigación para que este virus no se propague por República Dominicana, tras hacer su presencia ya hace aproximadamente 10 días. Vamos al municipio de Higüey, donde nuestros compañeros Michael López y Adonis Arache estuvieron conversando con el señor Julio Hernández, y quien este narra que un tal Braulio lo tiene en su sobra. Vamos a ver esta denuncia que hace este ciudadano del municipio de Higüey. Un señor que le llaman Braulio. ¿Cómo le llaman? Braulio. Braulio. Y ahí, de Mamatingó. ¿Qué le robó, don Luis? La primera vez me robó 1.700. La tarjeta y la cédula. La agotó y un canistero de ahí de Mamatingó me dio la cédula. Volvió ahora, el sábado, me robó 1.500 y las dos cédulas. ¿Las dos cédulas? ¿Cómo logra entrar a su casa? Pues no un maleante, no. Tiene una patrulla como de 15 o 20 andando en los calles. Sacando como un patrulla. O sea, no se percatan en las condiciones que usted está para robar. No, no, ese no respeta. Pero los malos son los paises. ¿Y cómo le llaman a esa persona? Braulio. Braulio. A él le llaman Braulio. ¿Qué edad tiene él aproximadamente? No sé, como algún 18 o 20. ¿Es un joven entonces? Sí. Pero los papás y las mares lo apoyan. Ah, te placer no me hizo esto. No, no fue él. ¿Dónde continuó, don Luis? Allá en los Agrarios Días, Casa 7, frente a la forestal de Galicia. ¿Dónde tenía usted guardado ese dinero? A la porción de la cama. Me volteó así para allá. ¿No? ¿Un corte de la cama? Sí, me volteó para allá. ¿Qué día sucedió hoy? El sábado. ¿A qué usted se dedica, don Luis? ¿Cómo usted consigue esos chelitos? Yo andando en la calle para comer y pagar la casa. ¿Qué lo reconozco? Pero yo, perdón, yo vine aquí la semana pasada y le dije al capitán de Rilla, que aunque la madre le pagara que no se paga, y la madre, así como dicen, no se fue si fueron 20 o 30 que le dio. ¿Pero cómo se pagó a un chelito? Al capitán de Rilla. ¿Le dio 30 minutos al capitán su hijo para que lo soltara? Sí. O sea que la madre le paga dinero para que le suelten a su hijo cada vez que roba. Sí. ¿Ya ha estado preso anteriormente? Lo que tiene que hacer es matarlo, quitarlo de él, porque por ahí ya tiene una pandilla grande. ¿El nombre es suyo completo? Luis Manuel Ortiz. La palabra del señor Luis Manuel, que ha sido víctima de robo en dos ocasiones. Ahí estaba este señor ya de una edad muy avanzada, quien dice que un tal Braulo lo tiene totalmente en su sobre. El señor Julio del municipio de Higüey. Es lamentable que personas de tan poca edad se pongan con personas ya de una edad muy avanzada, y no solamente que se pongan, sino que les roben. Vamos a ver qué están haciendo las autoridades, y en ese mismo tema estuvieron conversando con nosotros el licenciado Rijo, encargado del departamento legal, y nos habla acerca de algunos temas que están ocurriendo principalmente en el municipio de Higüey. El plan, cuáles son los proyectos que ustedes tienen para tratar de regularizar lo que es la vía de tránsito, el acceso del peatón en las aceras y con tenis. ¿Cuáles son los proyectos que hay ahora? Primeramente, buenos días a todos. Quiero decirles que, como siempre le hemos señalado, con relación a la escuela problemática fundamentalmente de lo que ha sido el dolor de cabeza de Higüey, en sentido general, el mercado. Ustedes pudieron ver lo que ocurrió, y lo que yo les había dicho a ustedes, que uno de los principales, de las principales metas que tiene la señora alcaldesa, es precisamente tratar de solucionar el problema del mercado. Ustedes pudieron observar para la fiesta del 21 de enero, e incluso se fue en el lugar donde se... Siempre se ha dicho que se debe poner el mercado por el espacio y las condiciones que tiene, que era donde estaba la antigua zona franca de Higüey. Entonces, ahí se va a instalar un mercado modelo, un mercado amplio, y con todas las condiciones, y con todas las de la ley de una ciudad turística, habrá ahí uno de los mejores mercados que tendrá este país. Pero por disposición del presidente. Por disposición del presidente. ¿Por disposición del presidente? ¿Por disposición del presidente? Sí, pero ustedes entenderán que un trabajo de esa magnitud tiene que ser en combinación con la presidencia de la República, y no solo se ha hecho en Higüey, el presidente ha asistido a todos los municipios, prácticamente a todos, y el que más lo ha hecho es en el del Distrito Nacional, en colaboración con el presidente y con los alcaldes, pues los mercados y todo lo que ha tenido que ver con el asunto del asfaltado de la calle y la regularización de todo lo que es la vida cotidiana y diaria. No solo lo puede hacer la alcaldesa, sería un gasto que el ayuntamiento no tiene los fondos suficientes y no puede soportar los gastos en lo que se debe incurrir para la construcción de un mercado como el que no merecemos, los higüeyanos, y el que todos aspiramos. Entonces, en ese sentido, usted entenderá que no es solo por disposición del presidente, sino a solicitud de la señora alcaldesa, de la necesidad que tenemos de un mercado, y hay iniciativa también del senador, el señor Amable Riticato. Entonces, no es solo una iniciativa de la presidencia, pero nosotros no debemos decir que no, que no, que la presidencia pues hará todo lo que tenga que hacer, indudablemente, para que Higüey tenga el mejor mercado del país. Aquí se ha hablado de muchos proyectos, pero muchas veces se engavetan y no se le da seguimiento a esto. ¿Cuál es la confianza que tiene la población de que esto se va a solucionar? Oh, pero ¿cuál es la confianza? La que hemos tenido durante todo este tiempo en la que la señora alcaldesa ha estado al frente del ayuntamiento. Higüey, cuando llegó Carina, la mayoría de los barrios no habían acceso, incluso muchos de ellos ni siquiera se habían creado, y hoy son barrios en los que tú puedes ver todo lo que se ha hecho, las grandes construcciones que se han hecho, que a veces se quieren minimizar. Los barrios, la mayoría tienen aceras y contenes, tienen todas, por qué no decirlo, sus centros comunales, y tienen una cantidad de servicios que se da. Y es bueno señalar que Higüey ha crecido por encima de un 35 o un 40% de las demás provincias del país. Y basta ver lo que ha sido, por ejemplo, si vamos a la Junta Central, a la Junta Municipal Electoral, ustedes verán que aquí se crearon más de 90 nuevas mesas. Eso le dice a uno. Palabras del licenciado Adriano Rijo, encargado del Departamento Legal. Este, más que encargado del Departamento Legal, lo que parece el vocero de campaña de la actual síndica, Karina Aristi de Logroño. Vamos al ámbito nacional, cinco personas murieron en hechos ocurridos este fin de semana. Es fin de semana, principalmente Pedernales, Asua, San Juan de la Maguana, Santiago y Villa Verde. Hoy la policía en Pedernales se ahorcó un pescador de 26 años, conocido como Fredelín Díaz, de 26 años. También el reporte preliminar de este caso indica que Díaz se encontraba sumergido pecando en aguas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. De aquí somos noticias. Gracias. 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 Plan Social Manolito Síndico 2016-2020 hizo entrega de juguetes a más de 2.000 niños del Distrito Turístico Verón-Puntacana. ¡Mario Manolito Síndico! ¡Mario Manolito Síndico! La entrega se realizaron en distintos lugares de este Distrito Turístico Municipal, como son la Ceiba, Macao, Cabeza de Toro, Verón, Juanillo, Punta Cana y Bávaro. El licenciado Ramón Antonio Ramírez Manolito se sintió satisfecho al ver cómo sonreían los niños en el momento de recibir su regalo. Plan Social Manolito Síndico. Haciendo de un sueño realidades. El Centro de Formación Polifuncional de la Provincia de la Altagracia, Cefopa, de la Federación Cas y Güey, anuncia a la población altagraciana que ya están abiertas las inscripciones para los siguientes cursos totalmente gratis y avalados por el Infotev. Camarero bartender bilingüe, electricista instalador residencial, lomero, reparador de computadoras, vendedor externo y auxiliar, instalador de redes de computadoras, instalación de sistemas operativos y aplicaciones, manejador de presentaciones PowerPoint, digitación computarizada y gestión administrativa. Aprovecha esta magnífica oportunidad que te ofrece el Centro de Formación Polifuncional de la Provincia de la Altagracia, Cefopa, y la Federación Cas y Güey de realizar uno de estos cursos técnicos completamente gratis. Requisitos. Tener el octavo curso aprobado y copia de la cédula de identidad. Para más información, llamar al teléfono 809-554-8575 o dirigirte a nuestras instalaciones en la carretera Higüey-La Otra Banda, Residencial Don José, al lado de la iglesia La Carpa. Prepárate, supérate y conseguirás un empleo seguro con la ayuda de Cefopa, la Federación Cas y Güey y el Infotev. ¡Ey! ¡Detente! ¿No te has dado cuenta que vas muy rápido y que alguien puede estar esperando por ti en casa? Tú no tienes cinturón de seguridad. Vas a 300 kilómetros. Al igual que tú, quise probar qué se sentía, andar a altas velocidades. No pensé en las consecuencias. Simplemente quería andar sin cinturón de seguridad. Aún sabiendo que seis jóvenes mueren a diario en caso de accidentes de tránsito. Hoy, tú y yo tenemos el compromiso de que a ningún joven le pase lo que me pasó a mí. Contribuye a que cada día sean menos los accidentes de tránsito. No conduzcas por conducir. Respeta las señales de tránsito y salva una vida. Estamos de vuelta. Aquí somos Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a recordarles que pueden visitar nuestra página, aquí, tvdominicana.com, para que usted se mantenga informado. En el día de ayer fue la proclamación a candidato oficial del partido de la Liberación Dominicana PLD, el presidente Danilo Medina. Su discurso, que duró aproximadamente una hora, una hora y algunos retrasos, una hora y cinco minutos aproximadamente. El presidente ahí, más que un discurso, parecía una remisión de cuentas, dio a conocer todos los logros que se habían logrado en República Dominicana durante su gestión, durante ya esto casi cuatro años concluidos. también dio a denotar todas las cosas que estaban mal, no en el gobierno, sino en el país, tan como es el tema de la corrupción, un tema que ha sido muy atacado, un tema que todas las personas, principalmente cuando hablan del discurso del presidente Danilo Medina, se van por el tema de la corrupción. Dicen, no, porque el presidente Danilo Medina tiene cuatro años y aquí hay corrupción. La corrupción, como lo dijo el presidente Danilo Medina, está en todos los países del mundo. Y eso es paso por paso. Es un mal que afecta a todas las regiones del mundo, no solamente aquí en República Dominicana, sino a todo el mundo. Citó todo lo que había logrado. Un eslogan que se pegó en el día de ayer, decía, no lo vamos a olvidar. Cada vez que el presidente decía, el proyecto de la vega, de la barquita, etcétera, decía, no lo vamos a olvidar, para que también las personas sepan lo que se había logrado con esto ya casi concluido, cuatro años de la actual gestión del presidente Danilo Medina. También el día de ayer, el candidato del partido de la liberación dominicana, aquí en Verón, Bávra Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez Manolito, se desplazó con todo su equipo a darle apoyo al presidente de la República y candidato presidencial de las elecciones del año 2016, dándole apoyo, porque apoya al presidente Danilo Medina. Vamos a pasar parte del discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer. Con la dedicación de nuestros artesanos, con la decisión de nuestros emprendedores, con la creatividad de nuestros artistas, con la disciplina de nuestros atletas, con la sabiduría de nuestros maestros, con la paciencia de nuestros mayores, con la alegría de nuestros niños, con el cariño de nuestras madres, con la humildad del amor y la grandeza de la sencillez. El sector calzado ha mejorado. Unos años más, vamos a escuchar al presidente que quiere el pueblo dominicano, que se escuche en toda República Dominicana esta ovación para recibir a Danilo Medina, nuestro presidente, siempre con la gente. Muchas gracias. Partido de la liberación dominicana. y expresidente constitucional de la República. Compañero Dr. Reinaldo Párez Pérez, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana. Doctora Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República. Mi querida Cándida Montilla de Medina, Primera Daba de la República. Diputado Abel Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Diputado Abel Martínez, Ingeniero Miguel Vargas Mardonado, Presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Señores Presidentes de los Partidos Aliados, Esteban Díaz Aques, Emilio Rivas, José Francisco Peña Guava, Luisa Costa Moreta, Doña Marisa López de Ortiz, Trajano Santana, José Antolín Polanco, Nelson Didiés, Jorge Radamés Zorrilla Ozuna, Rafael Peguero Méndez, Miguel Mejías, Mejía, Señores Miembros del Directorio Presidencial Balaguerista, Señores, 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 Invistados Especiales, Distinguidos Miembros de la Prensa, Compañeros, Dirigentes Medios y de base del Partido de la Liberación Dominicana, Compañeros que constituyen el poderoso sector externo que apoya nuestra candidatura. ¡Aplausos! 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 Un saludo muy especial a la multitud de compañeros que ha venido a respaldar este acto pero que no ha podido entrar aquí, que se encuentran en la parte externa de este escenario. ¡Aplausos! 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 Creo, creo, compañeros del Comité Político, que ya el PLD no puede hacer actos en lugares cerrados. Ningún lugar es grande para hacer una actividad del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Aplausos! 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 A mi pueblo y a mi país a mi querida familia a mi esposa Candi A mis hijas, Sibeli, Vanessa y Ana Paula, quienes me dan la fuerza todos los días para continuar. A ustedes, compañeras y compañeros de mi amado Partido de la Liberación Dominicana. Especialmente a los miembros del Comité Político y del Comité Central. A ustedes, compañeras y compañeros que componen la amplia alianza que nos apoya. A ustedes, compañero presidente Leónel Fernández. A ustedes, compañero presidente Leónel Fernández, cuyos éxitos y realizaciones nos han servido de punto de partida y fueron la antorcha que tomamos para seguir avanzando en la modernización de la República Dominicana. A ustedes, inmensa multitud de electores independientes que nos honran con su confianza al apoyar nuestra candidatura desde el poderoso sector externo que nos apoya. A ustedes que nos están viendo por televisión, por radio, por internet, en todo el país y en las diferentes partes del mundo donde laten corazones dominicanos. A ustedes, compañeras y compañeros que vinieron de todas las regiones para participar en esta gran fiesta por la democracia. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Quiero compartir con todos ustedes esta alegría y gratitud que está por encima de las clases sociales, de los colores, de los credos, del género, del nivel intelectual o de la edad. Pero además, quiero hoy discutir el presente y el futuro de mi país. Quiero ante todo, exponer y compartir nuevas ideas, renovar la confianza y la esperanza. Y así, pedir humildemente el apoyo de todas las dominicanas y los dominicanos para que sigamos transformando nuestro querido país. Quiero que sepan que estoy hoy aquí para comprometerme una vez más con todos ustedes. He venido a renovar mi promesa de seguir a su lado trabajando juntos, con más entrega, más voluntad y más fuerza que nunca. sembrando más esperanza para continuar soñando juntos y para que en cada amanecer veamos un poco de nuestro sueño realizado. En mi tarea diaria, no olvido nunca las palabras inspiradoras del líder y maestro, el profesor Juan Bosch, cuando dijo Un gobernante democrático debe tener oídos activos para escuchar la verdad, ojos abiertos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano y un corazón dedicado día y noche solo al servicio del pueblo. En mi vida, en mi vida siempre he sido y quiero ser una persona que no se canse de aprender y conocer más a su pueblo. y una de las cosas más importantes que aprendí como político y ahora como presidente de la república es que un país solo puede avanzar si vive en paz, si vive en unión. He gobernado buscando la paz y la unión y es con estas palabras clave como quiero abrir esta campaña electoral. Si los dominicanos me dan la honra de reelegirme, las palabras sagradas en mi segundo y último gobierno serán paz, unión, progreso y justicia social. y los tres ejes que van a impulsar nuestros avances serán desarrollo económico con desarrollo social, innovación, educación formadora y capacitadora, ética y lucha implacable por la transparencia. Estos ejes van a acelerar nuestra revolución social pacífica y ordenada, nuestra revolución tecnológica moderna y humana y nuestra revolución ética, moralizadora y libertadora. Mis amigas y amigos, hoy cuatro años después, puedo mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decir que el país está mejor, que hemos avanzado mucho, que conseguimos hacer realmente mucho de lo que nunca se había hecho y lo logramos con el apoyo de todos ustedes. Gracias, compañeras y compañeros, por su confianza. Gracias por creer que era posible. Pero confieso sin ninguna frustración, por el contrario, con un fuerte optimismo, que aún no estoy satisfecho, que podemos hacer mucho más. Siempre se pueden romper barreras, siempre se puede transformar la experiencia en nuevas energías y las nuevas energías en nuevos logros. Estoy feliz, sí, porque fuimos uno de los países que más creció del mundo, pero no estoy plenamente satisfecho. Estoy feliz, porque fuimos uno de los países que más redujo la pobreza, pero no estoy plenamente satisfecho. Estoy feliz y plenamente satisfecho sólo con una cosa, haber cumplido prácticamente con todo lo que prometí y especialmente haber sido un presidente que vive en medio de la gente. Un presidente que siempre está con ustedes, que escucha sus problemas, que abraza y es abrazado en las calles, que visita y es visitado, que dialoga con el pueblo todos los días, todas las semanas, para resolver pequeños y grandes problemas. Por eso, sin miedo a contestación alguna, puedo usar como lema de esta campaña siempre con la gente. Y pedirles... Parte del discurso del presidente Danilo Medina, muy sustancioso, como dije anteriormente, más que un discurso, parecía una rendición de cuentas en algunos aspectos, porque daba a conocer y a relucir parte de lo que había hecho durante sus cuatro años, ya casi concluido. Nosotros llegamos a la parte final. Gracias por estar con nosotros. Recuerden visitar nuestra página AquíTVDominicana.com para que usted se mantenga bien y mejor informado 24 horas. Si quieres saber algo de farándula, entretenimiento, deportes, arte culinario, es la página más actualizada para que usted se mantenga bien y mejor informado. También todo en el mundo de las noticias. Será hasta otra próxima entrega.